esto lo va a hacer rapidito porque ya esta hecho en realidad ya hemos hecho la parte importante con ustedes esto lo único que vamos a hacer ahora es como que porque he hecho esto nada más después, no hay preguntas ¿no? ya entonces yo las he preparado aquí el a ver aquí vamos a poner ejercicio 3 ya el ejercicio 3 era así ¿no? ya bueno en este ejercicio por si acaso ya el ingeniero no les ha dicho bueno calculen ¿no se acuerdan los pasitos? primero era predimensionar después calculo dinercias después la rigidez factor de distribución fems y recién era la parte de iteración en toda esa partecita es bien se repite una y otra vez pero el ingeniero se ha olvidado explicarles acá nadie por eso les decía pregúntenle porque no les he explicado esta parte y nadie me tira la bola su clase duraba 10 minutos creo ya entonces cuando ustedes resuelven esto cuando ustedes ustedes tienen aquí un apoyo fijo acuérdense que todos son apoyos fijos ¿no? porque estamos simulando obviamente aquí siempre otra aquí estamos simulando tal vez aquí hay una columna también hay una columna aquí hay otra columna y puede ser que aquí haya un muro un se llama un muro de corte ¿no? que simule un un apoyo estrictamente rígido ¿ya? entonces cuando estamos hablando aquí de volados ¿ya? estamos hablando de otro tipo de modelamiento cuando hemos hecho nosotros el primer ejercicio que era empotrado aquí no teníamos esto no era así ¿no? ¿qué hemos dicho? que estas uniones de acá iban a o sea que la rigidez de este elemento de acá tenía que haber sido cuatro veces i sobre l ¿no? eso hemos dicho ¿se acuerdan? cuando ustedes igual cuando ustedes tienen aquí elementos entre apoyos va a seguir siendo el mismo modelo para distribuir ¿no? porque en realidad cuando ustedes distribuyen hacen esto o perdón cuando transfieren ¿lo ven? entonces también aquí el modelo sigue siendo cuatro de i aquí obviamente era cuatro de i todo en este ejercicio era cuatro de i en este ejemplo cambia ¿ya? en este ejemplo cambia porque aquí tiene un apoyo fijo y otro apoyo fijo entonces ¿qué hemos dicho? este tipo de modelamientos la rigidez del elemento iba a ser tres veces i sobre l ¿de acuerdo? y acá va a seguir siendo así no hay problema pero yo no considero para propósitos de distribución de momentos fíjense aquí no tengo apoyo ¿ya? aquí no tengo nada no es un volado entonces técnicamente este elemento de acá desprecio su o sea voy a despreciar lo que es su rigidez ¿ya? ¿por qué? porque no me va a aportar en nada lo que es el tema de distribución de momentos porque lo que es el tema de distribución es esto ¿no? o sea pasarse los momentos de errores y también de transferencias de momentos para transferir los errores también ¿no? o sea perdón es distribuir los momentos excedentes y transferir los momentos de iteración entonces como acá no tengo nada que distribuir aquí en este extremo no me sirve para nada calcular la rigidez de los elementos volados ¿ya? por eso les digo que lo van a despreciar ¿ya? entonces tiene obviamente rigidez este elemento tiene sí o sí tiene pero nosotros no la calculamos ¿ya? los únicos elementos que nos interesan es entre apoyos siempre ¿ya? vamos a considerar este este y este acá nomás tres eso lo vamos a hacer ahorita entonces aquí ahorita ya tienen las inercias ya tienen el predimensionamiento nos faltaría la rigidez nomás ¿no? vamos a ver rigidez 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 ABCDE entonces el tercer pasito que tendría que ser la rigidez vamos a ver el elemento BC entonces K BC ¿ya ve? como este es apoyo fijo fijo fíjense que cuando termine fijo vamos a considerarlo tres cuartos ¿no? o bueno tres EI sobre L ahora CD apoyo intermedio es cuatro veces EI y DE apoyo intermedio o apoyo extremo pero con un final empotrado igual es el mismo modelo ¿no? de cuatro EI entonces el CAD esto de acá sigue siendo cuatro veces EI sobre L cuatro DE cuatro veces EI sobre L esta de acá es la rigidez de los elementos ¿no? pero hemos dicho que vamos a trabajar con ¿con qué hemos dicho? con la rigidez relativa ¿se acuerdan? entonces rigidez relativa ¿ya? la parte relativa ¿qué hemos dicho que era? era dividir todo y todo entre cuatro E para que todo esté I sobre L a ver entonces aquí va a ser ah no no es este la visera de acá que va a ser K KBC esto es igual a tres cuartos de I sobre L KCD sobre cuatro E ¿no? entonces va a ser directamente I sobre L eso siempre asumiendo que todo es el mismo material en este caso todo sé que va a ser todo hormigón digamos ¿no? entonces el S va a ir y lo mismo para el KDE que es I sobre L ahora esa es la gran diferencia en esta parte ¿no? no me preocupo de la rigidez de BA porque no aporta al método ¿no ve? ahora aquí ya tienen su también la rigidez o sea parametrizada ¿no ve? entonces la inercia aquí por si acaso es la inercia de BC ¿no ve? acá la inercia de CD y la inercia de D entonces si ustedes lo vuelven todo parámetro de inercia este acá es 2I I I I ¿no? este va a ser 3 veces 2 veces I sobre L ¿no ve? aquí todo es I sobre L entonces ya tenemos todo en función de I el mismo minero ¿no ve? esto con él se puede ir entonces va a ser 3 medios de I sobre L entonces ahí muere la rigidez ¿ya? entonces ahí tenemos el resultado de este paso entonces el cuarto paso que va a ser el tema de factor de distribución ¿ya? factor de distribución hacen de solamente los apoyos ¿no ve? se les he dicho ¿no ve? imagínense que ustedes tienen que poner aquí un nodo un nodo B ¿no ve? ¿cuántos cuántos ¿cómo se llama? ¿cuántos elementos están conectados al nodo B? 2 ¿no ve? 1 y 2 por ende va a tener dos factores de distribución entonces aquí factor de distribución de B a A que es el apoyo bueno el extremo volado y también el factor de distribución de B a C ¿verdad? ahora el factor de distribución de B a A fíjense que yo lo voy a modelar de esta forma o sea antes quiero que se imaginen que yo lo voy a modelar perdón perdón ¿qué estoy diciendo? y lo voy a modelar así ¿no ve? como si fuera un volado siempre entonces el factor de distribución de siempre de un empotrado siempre va a ser cero ¿no ve? ya hemos dicho ¿por qué? pero de B a C hemos dicho que por temas de la rigidez del elemento hemos considerado fijo fijo ¿no ve? para que esto sea tres veces E y sobre L ¿ya? entonces para B a C sí o sí va a tener este modelamiento este modelito entonces acá y como acá va a ser empotrado y acá B a C va a ser fijo lo que voy a hacer es factor de distribución de empotrado o sea factor de distribución de un fijo 1 así de simple de B a C 1 ahora y esto les he dicho ¿no? dentro de clase porque era 1 no eso para más que todo recuérdense ya memoria ¿ya? cuando ustedes tienen un apoyo fijo siempre es 1 ahora el otro nódito que es C A B y C A D ¿no ve? el otro nódito que es el C tienen igual dos factores de distribución de C A B y el factor de distribución de C A D ¿qué tenían? ¿no ve? si quieren analizar cuánto momento va a distribuir a este elemento tienen que poner este elemento o sea la rigidez de este elemento dividido entre la sumatoria de los elementos que conectan este nodo entonces ahí tienen K B C ¿no ve a qué? K B C sobre el mismo K B C más el elemento que se conecta al nodo C que es K C D ¿vale? y lo mismo para el otro lado para para este de acá de C A D ¿no ve? pero al revés K C D y copia esto de acá lo mismo ¿no ve a qué? entonces ese cálculo rápido desde aquí que tengo ya los valores si ustedes lo reemplazan directo así ¿qué van a tener? K B C tienen tres medios de I sobre L ¿vale? entonces tienen tres medios de I sobre L aquí igual tienen tres medios I sobre L más K C D I sobre L entonces aquí sí se va lo que es la inercia ¿no ve? primero y después ¿qué tienen? ¿no ve? tienen algo bueno una relación le vamos a hacer eso acá rapidito más uno ¿no? ¿directo? ah ¿qué me estoy olvidando? qué mal qué mal qué mal la longitud 8, 2 y 2 8, 4 y 2 aquí me faltó esto a ver más bien todavía no han empezado los cálculos así que está bien la longitud de B a C era 8 C a T 4 de A E 6 ¿vale? entonces aquí tengo 8 aquí voy a tener 3 por I sobre 16 aquí I sobre 4 I sobre 6 no es entonces aquí 3 veces I sobre 16 aquí lo mismo ¿no ve? ¿está bien lo vea? sí sí está bien entonces esto es 4 sí me estaba poniendo a pensar ya entonces aquí vamos a cambiar esto igual porque si acaso se va el I aquí ya ahora esto es 3 16 más 1 dividido entre 4 0.428 mejor si lo hacen con tres decimales les digo siempre 42 8 ¿vale? y vamos a copiar lo mismo acá ya pero esto se repite ¿no? ya está la calculadora puede hacer lo mismo en vez de 3 y 6 agos ponen 4 acá y 1 acá 0.57 para que sea esto bien esto lo voy a redondear a 9 mejor sería redondear a 9 esto a ver esto 9 y el otro 57 creo que el Ingel no la redondea a 2 a 3 está bien 5, 7, 2 la redondea mal ¿no? o sea bueno no hay mucho problema ya ¿se dan cuenta que es el mismo valor? ¿no? prácticamente entonces a ver vamos a dejarlo con lo que tiene el Ingel para que nos haga lo mismo ya 828 x32 por eso por eso les decía esa partita les explica el Ingel les estaba preguntando ¿no? y la respuesta era que tal vez se ha saltado lo he hecho rápido y tenían que llegar aquí ¿no? por eso les decía pregúntenle para que el Ingel les explique esa partita en fin me van a hacer caso pues cuando les diga chicos pregúntenle así d a c y de d a c ya entonces aquí de d a c tengo que k c d igual k c d más k d y abajo tengo lo mismo solo que al revés ya directamente voy a poner resultados ya en este caso tendría que ser k c d y k d la relación primero en esta después de esta voy a decir que esto sería un cuarto un cuarto de un cuarto más un sexto 06 y seguramente el otro va a ser 04 ¿no? por las dudas aquí le ponen 6 después ¿no? 04 siempre acuérdense factor de distribución sumados en el mismo nodo tienen que dar 1 siempre 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 si no nunca les va a cerrar les va a salir mal entonces no se olviden esa parte y por último tenemos y por último tenemos el otro nodito que es también el extremo de E a D pero solamente hay uno ¿no? entonces el nodo E tiene el factor de distribución de E a D que es un apoyo empotrado entonces esto es 0 ¿ya? ahora si hacen esa gráfica que en general les ha propuesto ¿ya? otra cosa es que no hemos no hemos calculado los FEMS ¿no? esto es por tablas chicos todo es por tablas por si acaso aquí están calculados ya los FEMS en toneladas o sea la primera fila es el cálculo de FEMS ¿ya? entonces a ver voy a copiar eso repito ¿cómo sería esto? así es que no quiero copiar así perfecto ah se ve feo ¿no? a ver copiaré aquí esto es 16 para el 9 17 750 750 menos 9 9 y aquí 15 antes aquí vamos a poner el apoyo apoyo y más grande entonces ya ahí está este es el modelo de la viga continua esto me gusta y aquí está como que su línea imaginaria que quiero que piensen que de aquí ¿ya? bien y también vamos a dividir otra línea imaginaria para el tema de distribución o sea para saber dónde empieza la iteración etcétera etcétera a ver aquí arriba lo que son los factores de distribución ¿verdad? factores de distribución 0 y 1 fíjense que es para b a a aquí me faltó poner las letritas esto va a ser a ah no no me sabes esto entonces b entonces b c d y e ¿verdad? voy a poner verde en el factor de distribución 0 y 1 esto aquí es 0 aquí es 1 dc a b y 0.428 0.572 0.6 ya ahora aquí me hago mi línea imaginaria ¿ya? la primera parte ¿ya? del método acuérdense que era la distribución ¿verdad? donde tenemos que cada nodito tiene que estar en equilibrio ¿verdad? la manera más fácil de hacer esto era sumar los momentos en cada nodo fíjense que en este nodo b tengo solo un momento entonces ese mismo momento que es negativo lo pongo positivo ¿verdad? 15 por el factor de distribución de acá y de acá ¿verdad? para saber cuánto momento va aquí cuánto momento va aquí entonces en este caso fíjense que el modelo cumple ¿no? porque aquí si es 0 que es 1 que directamente me va a dar un 15 bueno aquí es 15 positivo ¿verdad? entonces 15 por 1 15 positivo entonces este este acá que primeramente estaba así un 15 negativo y aquí un positivo ¿verdad? ahora está en equilibrio sumatoria de momentos igual a 0 ahora el siguiente nodo 16 positivo y menos 7 puntos negativos ¿no? suman esto ahí 16 menos 7.5 tiene 8.5 positivo excedente quiere decir que está en este sentido ¿no? tiene que haber otros dos momentos que vayan en el otro sentido pero distribuidos a gracias a los factores de distribución en eso hemos quedado entonces aquí si tengo 8.5 obviamente va a ser menos 8.5 porque tiene que ser contrario al positivo multiplicado primero por el primer factor de distribución menos 3.6 3.8 y después este mismo de acá multiplicado por el otro factor de distribución y sale eso ¿no? entonces aquí voy a copiar eso 0 menos 0.3 no, no es menos 0 3.63 en general he sacado dos o tres decimales dos decimales 3.64 y 4.16 y verifica ¿no? si ves les digo hagan este paso chicos ustedes y van a ser a mano que todo ese momento en C tiene que ser 0 ¿verdad? tal cual entonces los momentos producidos en C a causa de la distribución son 0 ¿no? y por último destaca 9 menos 9 bueno 7.5 menos 9 tiene 1.5 excedente negativo ah ok tiene que ser 1.5 positivo por 06 09 positivo en este lado y 1.5 por 04 06 este lado sumado sumado estos 3 así rapidito da 0 en equilibrio buena distribución acá 9 9 9 9 por 0 0 entonces ya han acabado la primera distribución y aquí sería hacer la transferencia ahora aquí era lo importante esta era la pregunta que yo les había hecho que no me han podido responder les decía ¿por qué estoy transfiriendo este 15 aquí pero no transfiero este aquí esa era la pregunta ¿te acuerdan? pero aquí yo transfiero este acá lo voy a transferir este apoyo ¿pero por qué no estoy transferiendo este apoyo? ¿por qué la discriminación va a decir? ¿cómo es? esa era la pregunta que a ustedes les dije ¿no? chicos ¿por qué el ingenuo distribuido? y todo se resume en lo que acabamos de hacer aquí esto me dice que la rigidez o el modelo asumido de este pedacito de B a C es un apoyo fijo 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 por eso he puesto tres cuartos ¿ya? ¿qué estamos haciendo en las transferencias? fíjense que aquí tengo el mismo modelo apoyo fijo apoyo fijo ¿no? ¿qué hemos dicho que va a ser este 364 negativo? acuérdense para cross esto es negativo y esto es positivo ¿no? si es negativo entonces esto está yendo como que así menos 364 ¿verdad? y ¿cómo se va a transferir aquí? ¿no? en teoría ¿cómo era la transferencia? el momento en el mismo sentido ¿no? ¿verdad? era la mitad era la reacción pero ¿qué reacción va a tener si este apoyo de acá es fijo? ¿se encuentran? entonces en teoría pueden aplicar el momento que ustedes quieran acá pero aquí no se va a transferir nada porque este apoyo es fijo entonces en teoría no hay nada aquí de reacción ¿ya? por eso es que uno no transfiere de este punto a este punto porque ustedes el modelo asumido al principio ustedes han dicho que era tres cuartos de I sobre L que es este modelo o sea el momento que ustedes distribuyen o le sacan el empotramiento que estaba así primeramente lo ven y lo han vuelto ahora fijo y lo han lo han transferido el momento al otro apoyo el apoyo extremo es fijo entonces por ende no hay reacción de momento entonces todas estas reacciones que ustedes ven acá son de momento en realidad de un extremo a otro extremo a la mitad con el mismo signo prácticamente esto lo estamos volviendo un momento externo para saber cuánto va a ser la reacción del apoyo interno del otro extremo pero en este caso no hay nada entonces esa era la respuesta que quería que el ingeniero nos dé en sus palabras ahora cuando yo transfiero de B a C es diferente ¿ya? eso es diferente ¿por qué? ahora lo que yo estoy haciendo en C antes era de C a B cuando yo hago de B a C este apoyo de acá o sea el tema de aquí está a ver transferencia ¿ya? lo que hace es quitar el empotramiento del apoyo de que estás analizando la transferencia en este caso como es 15 acuérdense acuérdense que esto es 15 como es positivo está yendo así ¿no ve? y todos los demás apoyos se asumen como o sea se asumen como empotrados los extremos donde están trabajando más que todos los internos se asumen como empotrados ¿ya? primero para distribuir el apoyo acá o sea esta carga hasta acá entonces este 15 que es cara externa se va acá como 15 medios como reacción de este apoyo ¿no ve? empotrado que va a ir en el mismo sentido ¿no ve? 15 medios va a ser 7.5 ¿ya? ahora fíjense esto yo voy a transferir esto ahí por ese mismo principio que les he dicho ¿ya? y esto va a ser el mismo sentido o sea el mismo sentido quiere decir el mismo signo pero a la mitad ¿no ve? pero aquí ya no hay nada y hago lo mismo para lo que ustedes ya saben digamos ¿no? ya saben transferir acá ya saben transferir acá y acá pero aquí igual ¿no? si obviamente es cero voy a distribuirlo pero la mitad de cero es cero ¿no? entonces cero nueve aquí es cero cuarenta y cinco mismo 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 signo cuatro ochenta y seis dividido entre dos dos cuarenta y tres negativo y acá cero tres positivo tal cual ¿no? preguntas chicos y se vuelve a repetir ¿no ve? este este tema lo interesante de acá es que una vez que ya has distribuido esto ¿no ve? y tú vas a seguir aquí distribuyendo o sea perdón ya has transferido en esta iteración que es nuevamente la distribución a esto por si acaso ya le llamarías la primera iteración ¿no ve? esta era que la primera iteración y esta vaíamos empezando ya la segunda entonces en el tema de distribución ¿no ve? multiplicas igual bueno sumas estos dos noditos en C para que estos dos noditos te den acá abajo dos momentos negativos porque estos dos son positivos para que igual esté esto en equilibrio ¿no ve? y para que todo el nodo esté en equilibrio lo mismo acá sumas estos dos como negativo aquí va a haber dos momentos positivos multiplicados por su factor de distribución y esto va a ser en equilibrio lo mismo acá esto va a seguir siendo cero ¿no ve? pero esto esto quiero que se puedan pensar aquí nuevamente van a tener un valor ¿no ve? en este caso va a ser negativo menos algo ya igual va a seguir siendo el mismo modelo ¿se dan cuenta? entonces es como que no va a haber ya nunca más transferencia este nodito de acá pero no quiere decir que este nodo no pueda transferir este de acá es una de las peculiaridades y muchos que tienen preguntas siempre en los semestres cuando hay volado ¿no ve? ¿por qué se distribuye de izquierda a derecha pero por qué no de derecha a izquierda ¿no? será la pregunta entonces todo se resume en el modelo de acá ¿no? tres cuartos como modelado y básicamente lo que les decía el principio de transferencia es que tú te asumas sí o sí un modelo fijo empotrado ¿ya? pero para este justamente para este para este elemento se ha considerado el apoyo B como fijo sí o sí ¿ya? entonces cuando tú lo transfieres al otro lado puede ser empotrado ese es el principio de transferencia ¿ya? pero en este caso como estábamos con ¿dónde estoy? transferencia a este punto aquí ¿no? o sea ya no transfiero nada aquí porque al desempotrar esto y al otro y al otro que quiero volverlo empotrado pero no pues el mismo modelo me dijo que esto era fijo entonces como que no hay transferencia entonces ya no va a haber nada aquí y cuando ustedes tienen volados o fijos es uno de los principios que también está en cross o sea está en el libro que les he dado en el tema 12 y está bien claro ¿por qué no? o sea es todo lo que les he explicado está explicadito así pasa a pasito en el libro ¿ya chicos? entonces eso es lo que hemos hecho la anterior vez es lo mismo sacar los momentos distribución sumatoria de columnas y ya tienen los momentos finales pero esta parte está la importante ¿ya? entonces verifiquen ustedes lo demás los resultados verifiquen la parte isostática aquí ya lo hemos hecho con ustedes y practiquen si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!